Y yo, Flores, Loki, el buen humor en la calle. Niño, niño. Un clasiquito que iba... Señora, Shirley, dime. Ustedes saben el chiste de Pocoyo. Shirley, a Shirley le quedó gustando. Todos hacemos... Dale, Shirley, suéltalo, mi amor. Pero es que alguien tiene que decir no. Ah, ok. Tú vuelve a decir, vuelve a empezar y fingimos. Chicos, chicos, ¿ustedes saben el chiste de Pocoyo? ¡No! ¡No! Tampoco yo. Ahorita no, mi corazón, 9.36. No voy a ponerse Raúl. No, pues ya acabamos por esa línea, entonces... Que hubo un man que llegó a una tienda de libros y dijo, Hola, soy una persona demasiado oculta, que utiliza las palabras de la manera más idónea. Quiero comprar un libro. Y le dicen, ¿estás errado? No, no estoy errado. Estoy buscando un libro. ¡Eh, Ave María! ¡Boyaquito! ¡Ay, sí, yo tengo uno más malo todavía. Hágale, pues. Y me dijo que me fui para el nutricionista y me dijo, mira, tienes que comerte ensalada y pechuga, no más. Dije, muy bien, antes o después del almuerzo. ¡Piratica, remate esto! Y para cerrar con broche de hojalata. Ajá. No, me parece que... Estaban los dos tipos hablando y uno le dijo al otro, ¡Ey, Ave María! Esta mañana me tocó decirle a una vieja hasta de qué se iba a morir. Dijo, sí, ¿en serio? ¿Y eso por qué? Dijo, pues porque yo soy médico. No, 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 no.